¿Qué es la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia? Desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, se ha venido trabajando en una serie de conversatorios en los cuales se pretende hacer un riguroso y académico análisis de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Consideramos que es un espacio natural que desde la Universidad Pública y desde una Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se pueda hacer pedagogía en estos temas. La idea es que las personas que puedan acudir a estos foros tengan una información académica completa de todas las posibles visiones de cada uno de los puntos de acuerdo en La Habana y para que la ciudadanía pueda estar con mayor libertad de dar un sí o un no en el momento en que sean consultadas estos puntos del acuerdo por parte del gobierno nacional y de las FARC. En estas transiciones regidas por la justicia transicional, ocupan un lugar primordial las víctimas y de hecho esa fórmula de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición se enuncian es como derechos de las víctimas, no es gratuito que precisamente el punto quinto en el que de los acuerdos donde se regula la justicia transicional se haya denominado el punto sobre las víctimas. Consideramos muy pertinente y fundamental que nuestros propios docentes, las personas que día a día están con los estudiantes y que tienen una formación política y jurídica a todo dar, muy bien formados y con unos criterios muy amplios sobre esta temática, sean quienes de manera directa construyan con los estudiantes y con la misma comunidad académica de la facultad y de la universidad, estos temas que son de interés. El objetivo de estos encuentros es ayudar a construir el criterio jurídico y político de la ciudadanía en el tema del plebiscito y los acuerdos de paz. Pero según dijo la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, no es una estrategia coyuntural, es una tarea permanente, que viene desde hace largo rato, pues la apuesta de la Universidad de Antioquia siempre ha sido la resolución de los conflictos por vía pacífica. Colombia es considerado un caso atípico dentro del contexto internacional, no es un caso fácil de entender, es un caso bastante complejo, por muchas razones, por la extensión y duración del conflicto armado, por el número de actores involucrados y por la duración misma de estos procesos de transición. La facultad es comprometida con la resolución pacífica de los conflictos, con los mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos. Entonces la temática en la educación para la paz y en la búsqueda consensuada, la búsqueda de los conflictos por las vías pacíficas y democráticas ha sido una constante en la facultad y ahora se ha afianzado como para hacer un poco de pedagogía muy académica sobre estos puntos ya acordados, pero sin cerrar la posibilidad que el trabajo viene haciéndose de manera previa desde muchas esferas en la facultad y seguramente va a continuar. Para los que reconocen verdad, en la sala de reconocimiento de verdad, que es el primer dispositivo de este gran mecanismo que es la jurisdicción especial para la paz, las personas que vayan allí y reconozcan verdad adecuadamente pueden hacerse acreedoras a sanciones alternativas, que tienen naturaleza especialmente restaurativa, con las cuales se busca que quienes se sometan al tribunal puedan contribuir con sus diferentes acciones a la implementación y profundización de los distintos acuerdos o de los distintos puntos que han sido objeto de acuerdo en La Habana, como el de drogas ilícitas, participación política y tierras. Para conocer la programación completa de los siguientes conversatorios, a propósito de los acuerdos de La Habana, ingrese al portal de la Universidad de Antioquia www.uda.edu.co. Allí también encontrará información nutrida sobre lo que ha sido el proceso de paz, los acuerdos firmados y el plebiscito por la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!